Gracias, José. Y me dedico también a tratar con pacientes, fundamentalmente con ejercicio. Luis, vengo a hablar de una pequeña revisión que hemos llevado a cabo con un grupo de investigación basado en cómo la electroestimulación es capaz de participar en la producción y en la secreción de estas famosas mioquinas que también han introducido José López Chicharro como el doctor Enri León y que me permiten a mí de entrar ya en un terreno que ya está muy introducido, que habéis entendido todos y en el cual podemos ya manejarnos correctamente. Se titula electroestimulación neuromuscular como terapia en enfermedades crónicas a través de la secreción de mioquinas inducidas por contracción muscular. Y como han explicado José y Enri León los efectos autocrinos y paracrinos relacionados con el músculo están muy bien descritos y muy bien detallados desde hace ya mucho tiempo. Es decir, sabemos ya con detalle cómo la disrupción, la alteración del medio celular interno muscular provoca estos cambios que van a producir que diferentes sustancias que produce y que secreta el músculo estén asociadas con la proliferación, la diferenciación de las células satélites y la síntesis proteica relacionada con la hipertrofia. Como las sustancias también relacionadas con la oxidación de ácidos grasos y glucosa relacionadas con el músculo y con los órganos y los tejidos que circundan el músculo. Como estas sustancias también están asociadas con la regeneración tisular alrededor del músculo a través de la estimulación de fibroblastos. De tal manera que están bastante bien descritos todos estos efectos autocrinos y paracrinos relacionados con los músculos. Sin embargo, los efectos endocrinos no han sido descritos correctamente o en tanto detalle hasta el año 2003, como ya hemos introducido. Previamente, el grupo de Pedersen y colaboradores desarrolló durante mucho tiempo, antes del año 2003, un trabajo muy extenso sobre la búsqueda de este factor del ejercicio que estaba relacionado o que podría explicar todos esos beneficios relacionados con la salud que provocaba el ejercicio más allá de las adaptaciones propias del músculo. Y no fue hasta 2003 cuando se acuñó el término de mioquina por este grupo de investigación y se hizo fundamentalmente gracias a la interleuquina 6, que es seguramente la mioquina la más dominante o la más producida en mayor número, sin duda. De hecho, es tan prevalente durante la producción de mioquinas que seguramente en algún momento se establecerán que no solo existe una interleuquina. Luego veremos que tiene un papel ambivalente proinflamatorio o antiinflamatorio en función de quién sea el tejido que lo produce. No sé si recordamos en bioquímica o en fisiología de la carrera, yo estudié la inflamación fundamentalmente a través de la expresión de interleuquina, es decir, que históricamente se ha asociado y está asociado todavía con el proceso inflamatorio. Luego veremos que también tiene un rol antiinflamatorio muy importante. De tal manera que este trabajo previo que se inició por este grupo de investigación de referencia ha creado una rueda y cada vez hay más y de mayor calidad investigaciones por otro grupo de investigación de referencia, como puede ser este, en el cual se ha desarrollado de una forma muy extensa cuál es ese secretoma, cuál es esa cantidad de sustancias producidas y secretadas por el músculo con un efecto endocrino, es decir, las sustancias pasan a torrente sanguíneo y son distribuidas a lo largo de todo el cuerpo y tienen receptores en cada tejido y cada órgano. El número de mioquinas es cada vez mayor. La verdad que es complicado seguir el ritmo de los avances en biología molecular en este sentido, que son muy numerosos y no siempre fáciles de entender y de seguir, pero cada vez tenemos más claro que todas aquellas sustancias que son producidas y liberadas por el músculo tienen un receptor específico en aquellos tejidos y en aquellos órganos, diana, sobre los cuales van a hacer efecto. Y seguramente de todos estos efectos y de todos estos receptores y sustancias se deriven el gran número de efectos y beneficios para la salud relacionados con el ejercicio. Entre otros sabemos que estas mioquinas y sus diferentes efectos sobre los diferentes tejidos participan de forma muy importante sobre la neuroplasticidad neuronal. Neuronal no solo en el sistema nervioso central, sino también en el periférico. El doctor Enrique López nos ha explicado ya una de las miquinas fundamentales, el BDNF, que luego veremos también. Participan también en la densidad mineral ósea, de una forma muy importante, en el metabolismo del tejido graso, en la reparación del endotelio vascular, fundamental en el desarrollo de la patología cardiovascular. También participan en el control del crecimiento celular en el cáncer, así como otros efectos en las enfermedades más prevalentes y más importantes de la sociedad avanzada en la que vivimos. De tal manera que tenemos una idea bastante clara ya, tenemos un dibujo bastante bien hecho y bastante extenso del impacto tan importante que tienen estas sustancias a nivel de las distintas enfermedades, mucho más allá de las respuestas y adaptaciones propias del músculo que ya conocemos desde hace tiempo. Como veis aquí, hablamos de enfermedades de grandes sistemas, enfermedades, la enfermedad cardiovascular fundamentalmente, que es la primera causa de muerte hoy en día, y por lo tanto, todas estas sustancias, todo este secretoma asociado al músculo, participa de una manera importantísima en los efectos beneficiosos para la salud relacionados con el ejercicio. Fijaros, un ejemplo con la interleuquina 6, que es una de las más prevalentes, de las más importantes, durante la contracción muscular, durante el ejercicio, durante la activación muscular, sabemos que la interleuquina 6 funciona como sensor energético, es decir, que cuando se ven comprometidos los sustratos energéticos, la interleuquina 6 se activa, se produce y participa en la mayor producción o disposición de glucosa y la oxidación de glucosa y ácidos grasos que están mediados por AMPK. Tiene este efecto ambivalente, antiinflamatorio e inflamatorio, hay gran cantidad de enfermedades crónicas que cursan con una base muy inflamatoria, la inmensa mayoría de las enfermedades crónicas, algunas también que cursan con sarcopenia, y en estas observamos que el PNF, el factor de necrosis tumoral, o interleuquina 6, están aumentadas de forma natural, es decir, estos son factores proinflamatorios, relacionados con la modulación catabólica de la enfermedad. Sin embargo, cuando es el músculo el que produce la interleuquina, esta interleuquina es capaz de bloquear el factor de necrosis tumoral, por ejemplo, de tal manera que dependiendo de qué sistema produzca y libera interleuquina, vamos a tener un papel antiinflamatorio o proinflamatorio. Cuando es el músculo el que la produce, el efecto antiinflamatorio es importante. Y también la interleuquina 6 está relacionada, fijaros, muy interesante antes con lo que decía José, como el sistema adrenérgico, a través de la liberación de pinefrina o adrenalina durante el ejercicio, estimula la interleuquina 6, como ya hemos dicho, y células del sistema inmunitario, como son las natural killer, que son dependientes de la activación previa de interleuquina y que están muy asociadas con el crecimiento tumoral. Parece ser que el tipo de ejercicio asociado a la producción y a la liberación de mioquina es importante, aquí todavía no sabemos mucho, lo ideal es que seamos capaces de avanzar en investigación para saber qué tipo de ejercicio, qué dosis de ejercicio tendríamos que prescribir o que realizar con nuestros pacientes, con nuestros clientes, cuando queramos trabajar. Y parece ser que en interleuquina 6 parece ser que los ejercicios que más involucran a grandes grupos musculares son los capaces de producir más cantidad de interleuquina 6 de la buena, de la que está producida por el músculo. Entonces, aquí habría que comparar este tipo de ejercicio si queremos obtener esta función. Fijaros, otra mioquina súper importante de la que ya ha hablado el doctor Henry León es el factor neurotrófico derivado del cerebro, que está clarísimamente asociado con la prevención de enfermedades neurodegenerativas, es un protector de la función cognitiva y el aprendizaje y la memoria, porque participa de una manera absolutamente activa y fundamental en el crecimiento y la diferenciación neuronal del sistema nervioso y periférico. Ya hemos visto, aparte, a través de qué mediador es capaz de pasar la barrera hematoencefálica. Y también se ha estudiado ya con bastante amplitud el hecho de que pacientes con enfermedades neurodegenerativas crónicas como son el Parkinson, demencia o la depresión, tienen valores disminuidos de BDNF. De tal manera que esta mioquina funciona como un protector de las enfermedades neurodegenerativas. Y aquí parece ser que el BDNF se estimula de una manera más importante o... o más amplificada, cuando son ejercicios de tipo resistencia aeróbica. Parece ser, si lo comparamos con ejercicio de fuerza. Bueno, hay cantidad de otras mioquinas. Ya habéis visto que el panel y el dibujo inicial es muy grande. No vamos a entrar en detalle en otras más. Fijaros, la hipótesis de nuestra revisión es que, si hemos visto que esta producción de mioquinas es tan relevante en relación a los efectos beneficios de la salud y el ejercicio, ¿qué pasa con los pacientes en los cuales no se puede trabajar el músculo de forma óptima? No solo aquellos en los que no se puede. Imaginaros una enfermedad neurológica, daño medular adquirido, pacientes encamados durante periodos prolongados, parapléjicos, gente obesa... ¿Qué pasa con toda esta gente? Quiere decir que estarían, digamos, desprovistos o incapacitados para obtener efectos beneficiosos para la salud derivados de esta producción de mioquinas, puesto que no podrían realizar activación muscular de forma voluntaria o no podrían hacerlo de forma óptima. Bueno, pues nuestra hipótesis es que... ¿Podría ser que el hecho de supraimponer o imponer una contracción muscular artificial pudiese funcionar como ergomimético? Es decir, ¿podría sustituir al ejercicio activo, a la contracción muscular activa, un electroestimulador? Bueno, pues no sé qué pensáis vosotros, pero hay bastante evidencia. Y nos ha dado para una revisión que está en revisión, que esperamos poder... la hemos sometido en Frontiers in Physiology y esperamos poder publicarla pronto, en la cual hemos encontrado bastante evidencia en cuanto a esta relación de la electroestimulación y la producción de mioquinas. Supongo que ya sabéis todos, la electroestimulación clásica se ha utilizado tradicionalmente para... en rehabilitación fundamentalmente, para fases iniciales de la rehabilitación, también para programas de hipertrofia o como complemento en programas de ejercicio físico de entrenamiento. Hay también bastante evidencia del uso de la electroestimulación en enfermedades crónicas como la... como la enfermedad obstructiva crónica pulmonar, el cáncer, siempre asociado como complemento a los programas de rehabilitación, asociados a las mejoras funcionales que se pueden asociar del sistema musculoesquelético. Este es el uso tradicional que se le ha dado. Supongo que también todos estáis al corriente de que ha tenido o ha habido incursiones de diferentes mercados, con los chalecos últimamente, de otras formas. De tal manera que la electroestimulación, bajo mi punto de vista, se ha prostituido mucho o se ha utilizado de forma muy ineficaz, fundamentalmente por el terreno de la rehabilitación, en el cual casi siempre utilizamos programas predefinidos en las máquinas, no se le ha dado, yo creo que, la importancia que podría tener como catalizador y como modulador de la respuesta muscular en este sentido. Pues resulta que existe bastante evidencia de que la electroestimulación asociada o no a la ejecución activa de la activación muscular puede ser eficaz para la producción y la secreción de mioquina. Fijaros, en este estudio en el cual se medía a interleuquina 6, se utilizaron, se establecieron tres grupos en los cuales había un grupo que se medía respuesta aguda en tres situaciones diferentes. Una es esta primera en rojo en la cual se combinaba el cicloergómetro activo con contracción con electroestimulación superimpuesta. El segundo grupo en verde en el que solo se les exigía que hiciesen el cicloergómetro y el tercer grupo en el cual solo se les ponía el electroestimulador. Y fijaros, los resultados son que aquel grupo que más producción de interleuquina 6 producía por el músculo la interleuquina 6 la buena, la antiinflamatoria, el grupo que más producción de interleuquina 6 produjo fue aquel en el que la ejecución activa y la electroestimulación fueron combinadas. De tal manera que parece ser que algo hace el electroestimulador o que algo participa en la producción y liberación de mioquinas. Bien. En otro estudio también en el cual se medía respuesta aguda sujetos sanos en los cuales se les aplicaba electroestimulación durante 30 minutos en los cuádrices los gastrocnemios y el tibial anterior de forma pasiva es decir aquí no había supraimposición en la activación simultánea activa fijaros se observó que la electroestimulación era capaz por sí sola de aumentar interleuquina 6 de disminuir mioquinas o citoquinas proinflamatorias como son el TNF alfa factor de necrosis tumoral o la interleuquina 1 de tal manera que volvíamos a observar esta relación ambivalente entre el rol de la interleuquina 6 como elemento antiinflamatorio o capaz de reducir citoquinas proinflamatorias en este estudio en pacientes con enfermedad obstructiva pulmonar crónica los cuales ingresaban en el hospital por exacerbación y en los cuales necesitaban ventilación mecánica se les trató durante esta exacerbación de su enfermedad durante el ingreso con tres tipos tres grupos diferentes a unos se les hizo solo electroestimulación a otros por supuesto no solo se les hizo esto se les hizo su tratamiento básico de cuidados de drenaje postural y toda la batería médica o más clínica asociada pero aparte a grupos diferentes se les trató con electroestimulación únicamente con electroestimulación y movilidad activa y con movilidad activa y se observó los efectos no fueron muy impresionantes y no produjeron cambios estadísticamente significativos de forma general pero se observó el mismo patrón que venimos observando y es que aquellos pacientes que fueron tratados con electroestimulación ya fuese con movilidad activa o no asociada produjeron diferencias descensos en citoquinas proinflamatorias como puede ser o en sustancias proinflamatorias como puede ser la proteína C reactiva o el factor de necrosis tumoral que vemos aquí estos dos grupos el grupo 1 y el grupo 2 fueron tratados con electroestimulación y en ambos se obtuvieron valores más bajos de sustancias proinflamatorias que no fueron observadas en el grupo al que no se le aplicó electroestimulación en el cual vimos que estas citoquinas proinflamatorias aumentaban de tal manera que vemos y observamos de forma sistemática que la electroestimulación tiene un papel yo diría que importante e infravalorado e infraestudiado sobre sobre la capacidad de modular este efecto endocrino aparte del que ya conocemos que es el más asociado a la funcionalidad o en la mecánica asociado al trabajo directo con el electroestimulador en este grupo de investigación que hicieron estudios un poco simultáneos o consecutivos estos son dos estudios diferentes vimos un poco el mismo patrón es decir que en este estudio en el cual se trabajó con sanos también y se midió respuesta aguda en tres momentos diferentes a unos se les hizo descanso completo se les sacó sangre antes y después y se midió los valores de séricos de mioquinas en sangre a unos se le pidió que hiciese un ejercicio en cicloergómetro bueno pues como veis en este en esta intervención en la cual se midieron a estos pacientes en tres momentos y en tres escenarios diferentes uno con ejercicio activo con bicicleta en cicloergómetro otra con electroestimulación exclusivamente y el otro con con descanso completo fijaros que la producción de BDNF este factor neurotrófico derivado del cerebro tan interesante el ejercicio produjo casi el mismo nivel de liberación de BDNF en sangre que comparado con la electroestimulación únicamente fijaros comparados con el control que hicieron reposo la diferencia y parece ser que la disminución de la glicemia en sangre pues fue fijaros prácticamente igual que la que produjo el ejercicio activo en cicloergómetro que la que produjo electroestimulación electroestimulador de forma aislada en este en este trabajo también del mismo grupo en el cual se intervino sobre pacientes diabéticos tipo 2 durante 8 semanas a razón de 5 días a la semana durante 40 minutos con exclusivamente electroestimulación se concluyó que comparado con el control que no hizo electroestimulación y que hizo tratamiento normal para diabetes hábitos dietéticos y medicación se concluyó que el grupo que había hecho electroestimulación había modulado controlado de manera mucho más correcta la glucosa en sangre había tenido una mayor estimulación de BDNF en sangre y había tenido unas mejoras en la composición corporal relacionadas con la disminución de la masa grasa muy superiores al grupo que no había hecho electroestimulación y en este otro estudio en el que también se midió respuesta aguda y en el cual se intentó equiparar la fuerza muscular que se producía de forma activa a la cual el electroestimulador también producía es decir se hizo una evaluación con la electromiografía se vio cuánta fuerza muscular era producida por el electroestimulador se guardó ese valor y luego se intentó que el paciente de forma activa reprodujese de forma idéntica esos valores de fuerza y se comparó esos dos tipos de fuerza es decir se igualó los niveles de fuerza realizados de forma activa y con el electroestimulador de forma absolutamente pasiva y se midió la respuesta aguda de producción de BDNF y fijaros que el grupo que mayor producción de BDNF como respuesta aguda después de la intervención el grupo que mayores niveles de BDNF produjo fue el grupo que se intervino con la electroestimulación comparado con el ejercicio con la parte activa la activación muscular activa y comparado con el grupo control que no hizo que no hizo nada de tal manera que como hemos podido ver este es un último un último estudio muy interesante realizado en ratas un modelo animal en el cual a las cuales se sometió a diferentes grupos de ratas se sometieron a diferentes tipos de ejercicio tres diferentes de resistencia aeróbica vamos a decir y tres diferentes de electroestimulación y un control que no hacía nada en función de la mayor o menor intensidad se estableció que los grupos de ratas que hacían ejercicio de tipo aeróbico bajo fue porque andaban durante 15 minutos al 80% en función de su actividad base o habitual aquellos que hacían actividad tipo de resistencia aeróbica de tipo medio era porque les hacían andar durante 30 minutos y aquellos que hacían alta era porque se les hacía andar en un tapiz durante 60 minutos y para la parte de los diferentes grupos de electroestimulación se estableció que el grupo de baja intensidad eran aquellas ratas a las que se les producía una contracción muscular artificial por electroestimulación de una serie de repeticiones una por 10 el medio en el cual se hacían dos series de 10 repeticiones y alto tres series de 10 repeticiones y como veis lo que se obtuvo en cuanto a la producción de BDNF esta famosa mioquina de la que tanto estamos hablando es que los valores la producción de BDNF asociada a la electroestimulación fueron muy superiores en algunos casos se obtuplicó el nivel de BDNF cuando se igualó ejercicio de resistencia aeróbica a BDNF cuando comparamos los diferentes grupos de tal manera que parece indiscutible o desde luego la bibliografía yo creo que confirma que el electroestimulador o la electroestimulación o la contracción muscular producida por la electroestimulación es un método seguro es un método eficaz para todo lo que ya sabíamos antes que es mejora de la capacidad funcional mejora de la fuerza asociada a programas de hipertrofia como complemento pero que seguramente tenga también un rol importante que merezca la pena desarrollar o explorar de forma más detallada en relación a la modulación de mioquinas producidas por electroestimulación así que yo creo yo espero que el electroestimulador se empiece a utilizar mejor que haya cada vez más grupos de investigación que se interesen por su uso porque cada vez hay más personas y más patologías las que la capacidad funcional está muy reducida y bueno si somos capaces de mejorar la calidad de vida de estos pacientes y de mejorar el manejo de su patología pues creo que merece la pena esto es lo que quería contaros gracias